Y estamos de regreso en un nuevo bloque del encuentro informativo, en este caso para meternos en una actividad que se va a estar llevando adelante el próximo fin de semana y tiene que ver con el primer encuentro de arte adolescente. Ahora me van a corregir si lo dije bien o no, porque recién estábamos hablando de mi memoria. Estoy con invitadas aquí en el estudio, vamos a presentarlas. Estoy con Romina Polisi, Alejandra Barros y Danila Luz Peralta, justamente que nos van a hablar de este evento que se va a estar dando el próximo fin de semana. Bienvenidas y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también por recibirnos. Cuéntanos un poquito de qué se trata este encuentro de arte para adolescentes. Sí, es el primer encuentro cultural que nació un poco de un proyecto en articulación, en gestión cultural y artística y compartiendo con los compañeros acá de la casita de Nehuen y demás. Fue como esta posibilidad de gestar un espacio de encuentro entre todos los espacios comunitarios donde tiene bajada el territorio de la CENAF. Y bueno, nada, contentos porque es el primer encuentro cultural que se va a gestar en los barrios. Así que veremos cómo nos va. Sí, este sábado 10 de agosto vamos a estar desarrollando la jornada en el espacio del CAMU. Como dijo Danila, es una jornada que es en articulación con municipio y provincia, desde CENAF, desde la Dirección de Prevención Promocional y Comunitaria. Nosotros trabajamos en el territorio con los programas ECO-UECHE. En esta jornada los participantes, los niños, niñas y adolescentes de los programas van a estar presentando todas las producciones que se hacen en cada uno de los espacios. Y van a desarrollar también los referentes de cada uno de esos talleres, aula-taller, unas actividades, diferentes actividades culturales. Es el primer encuentro cultural de niñez y adolescencias que vamos a estar gestando en la localidad de Viedma. Y de trabajo como transversal, ¿no es cierto? Municipio, provincia y bueno, acá tenemos a Romy que es operadora. Bueno, sí, en realidad vamos a participar varios programas por ahí. La idea o la lógica, lo que está bueno pensar, muchos de quienes laburamos en territorio, utilizamos el arte como herramienta de posibilidad, de encuentro, de creación, desde distintas modalidades, ¿no? Desde, a veces desde la danza, de hecho el galpón amarillo sí tiene espacios de danza, nosotros ahí estamos como jugando un poco con Danila. Usted va por otro lado. No, pero bueno, empezamos, empezamos ahora ahí con Danila a jugar un poco con esto de poner el cuerpo también. Pero bueno, desde el cine, desde el dibujo, desde espacios de reciclaje, o sea, como desde una variedad en términos al taller artístico o la herramienta. Pero bueno, con esta lógica de pensar el arte en relación a todas las posibilidades que nos da poder encontrarnos, insisto, en la cuestión de poder crear. Y que nosotros como espacio preventivo y demás, a veces lo pensamos que va más allá de la técnica específica de que si ese niño, niña, adolescente, aprende a tocar la guitarra, por ejemplo. Si no, nuestro objetivo iba más allá de la calidad de lo que aprenda en términos artísticos, sino en esto de la posibilidad. Y un poco lo del sábado tiene que ver con eso. Porque bueno, la idea es desplegar, más allá de mostrar lo que venimos haciendo, probar también otras cosas. Quienes no hacemos música, bueno, a ver qué pasa. Y salir un poquito también, perdón, Romy, del espacio convencional de taller donde están acostumbrados como a transitar, ¿no? De repente posicionarse frente a un público, van a ver también algunos representantes de la localidad, a nivel municipal y demás, como trascender ese espacio de cotidianidad y posicionarse en otro. Y bueno, ahora Ale les va a comentar un poquito, porque son más de un espacio comunitario, son 160 chicos que van a estar en escena, de manera en un circuito y después como más de producción artística. Así que eso me parece también muy valioso, que ellos puedan como trascender ese espacio más cotidiano y compartir con el resto. Sí, está pensado como un espacio de encuentro donde sean los niños, niñas y adolescentes los propios protagonistas de este encuentro. Comienza a las 3 de la tarde con esta dinámica de aula-taller, donde van a circular por todos los espacios del CAMU con diferentes propuestas. Están los espacios preventivos, está la viruta, que va a presentar, a través de la música, va a presentar algunos temas, ensambles musicales. Sonoridad andina también va a estar presente. Galpón amarillo va a presentar un espacio de danzas, con el espacio de danzas urbanas. Y bueno, la casita de Nehuen, que va a presentar los cortos. Con el cine. Con el cine comunitario. Y el taller de arte como derecho. El arte como derecho, el galpón amarillo, también el espacio de huerta. Bueno, Daniela va a estar con su municipio, que tengo el taller en el CAMU desde marzo. Van a estar bien, es como la primera vez que con tan poquitos meses de taller que se van a exponer. Y bueno, los voy a acompañar por esta vez, les dije igual. Ya después tienen que ir solos. Y bueno, desde el espacio del Eco Seferino también van a estar con una propuesta de arte. Y Telar Mapuche, que también va a presentar Sonoridad Andina. Y el coro juvenil de Cultura. Que los invitamos como que también para que haya ahí un encuentro. Pensaba un poco en esto que decía Romy recién de, bueno, de más allá de aprender las técnicas. ¿Cómo esto genera el espacio de ponerle voz a algunas cosas también, de contextos, situaciones que están viviendo, personales, familiares, sociales, ¿no? Y cómo eso también les da la forma de expresarse, ¿no? Tal vez algo que con palabras cuesta, sino ponerlo en el cuerpo, en imágenes, ustedes desde la casita, ¿no? ¿Qué sanador también es ese espacio? Algo de esto es lo que yo quería transmitir en relación a por qué nosotros pensamos el arte como una posibilidad, o como una herramienta, o por qué laburamos desde el arte en esto, en un espacio comunitario. Y tiene que ver con esa lógica. Y por supuesto que pensamos en esto de la expresión. Desde la rama que nosotros venimos trabajando, que tiene que ver con el cine, lo audiovisual. Sí, porque ¿qué cuentan? Sus propias historias. O sea, lo que se pone ahí en juego y a compartir y a circular con otros, es algo de ellos para después poderlo compartir. Y en este espacio, que está bueno esto que traía Danila, ¿no? De que cada uno va a llevar, que son los que hacen música, poder llevar ahí su música, sus bailes, y ponerlo en juego a compartir con otro. ¿No? Desde la expresión y desde otro que te pueda ver, que te pueda aplaudir, que le pueda dar un valor a eso que vos aprendiste, a eso que vos hacés. Y que se puede intercambiar, como decían. Tal cual, tal cual. Sí, yo de paso ya que estoy, aprovecho como para agradecer al municipio que acompañó el proyecto. Esto, si bien hoy estoy internamente, o sea, trabajo para el municipio en la parte de cultura, es innovador. Es la primera vez que se va a gestar un espacio cultural en el barrio. Y bueno, nada, esto yo creo que va a ser un éxito, que vamos a necesitar más adelante un espacio mucho más grande. Pero poder descentralizar la cultura también, o sea, que todo no pase solo en el centro cultural, sino que hay un montón sucediendo en un montón de otros lugares. Y bueno, eso, con muchas ganas de compartir y disfrutar. Bueno, entonces es este próximo sábado, 10 de agosto, en El Camo, a partir de las 15 horas. Exacto. Entrada, puede ir quien quiera a ver, observar, disfrutar las producciones. Sí, exacto. Es libre y gratuito. Está pensado como un encuentro, pero es libre y gratuito. Puede pasar, puede pasar. Tiene vida propia el celular. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y bueno, esperemos que lo disfruten mucho y que sea un éxito para los chicos, las chicas, las chiques que van a estar allí. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un pequeño corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Miércoles 20.